¿Qué es el lazareto que teníamos en la ciudad de Neuquén? Le hemos dado los candados a la Asociación Protectora de Animales que colabora permanentemente en este lugar que es ANCA, conjuntamente con otras asociaciones, así nos garantizamos de que estos lazaretos no van a ser nunca más utilizados para alojar perros. En realidad son 16 lazaretos que podían alojar esa cantidad de animales y ahora van a estar en otro lugar, resguardados, pero no encerrados dentro de un inmueble como permanecían aquí. El objetivo es lograr que nosotros tengamos políticas tanto de control poblacional como de observación de animales en casos de ser mordedores, como son las observaciones antirrábicas, en condiciones más razonables, más humanas, más amigables con los animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!